¿Qué es Sergio Checo Pérez? Sergio Checo Pérez piensa que los pilotos mexicanos son tratados con dureza en la Fórmula 1, pero Guan Yu Sogu no está de acuerdo y considera que para los chinos es bastante peor. Leí lo que dijo Checo, si eres un conductor chino, es aún peor, probablemente el doble que lo que afecta a los conductores mexicanos, expresó en palabras recogidas por Yahoo. Sogu recordó que es algo que le ha pasado desde que compite, y que simplemente lo ignora para mantenerse enfocado en el coche. He vivido en este tipo de situaciones muchas veces en mi carrera. Estoy acostumbrado a como deshacerme de toda esta atención innecesaria, para concentrarme únicamente en el trabajo, agregó. Aunque el chino sabe cómo lidiar con este problema, no deja de criticar los prejuicios respecto al país de origen de cada competidor. Cuando esto sucede, la única forma en que trato de lidiar con eso es mantenerlo en silencio, solo hacer las cosas en orden, hacer el trabajo, que es la forma más eficiente. Pero sigue siendo bastante injusto o malo ver cómo se sigue juzgando a las personas por todas las nacionalidades. Definitivamente no es la forma en que debemos avanzar, insistió.